¡Oh Dios! Venimos los cielos, la tierra, las aguas del mar y todas las aves te alaban y nosotros venimos también para adorarte por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Al venir a este lugar venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar venimos a adorar al Señor. Al Señor, al Señor, al Señor. Olvida tus problemas, concéntrate en Él y adórale. Olvida tus problemas, concéntrate en Él y adórale. Olvida tus problemas, concéntrate en Él y adórale. Adórale, adórale, adórale. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve la mano de Dios. En su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Cristo es la respuesta a todas mis penas. Cristo es la respuesta para mi dolor. Salvador, salvador, gran médico, es mi Jesucristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria sea a Él. Esta es la respuesta a todas mis penas. Esta es la respuesta a todas mis penas. Esta es la respuesta a todas mis penas. Esta es la respuesta para mi dolor. Salvador, gran médico, es mi Jesucristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria sea a Él. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que vivamos, o que juramos, somos del Señor. Somos del Señor, somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Oh, Dios mío, cesarán mis labios. De bendecirte y de cantar tu gloria Porque conservo de tu amor inmenso Profunda gratitud Llevar la cruz de Cristo A veces hace su olor Mas Dios nos ha provisto La prueba de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y bella luz Bar de rica bendición La prueba de su amor Gracias.